Carlos Arroyo era en la época de la presidencia del doctor De La Rúa, en donde era durísimo. Arroyo hoy comparte en el Mar del Plata una alianza con un sector de la UCR y llevan como candidato a presidente a Mauricio Macri. Por eso hemos molestado al vicepresidente del Instituto Nacional Hidrico Geniano, un amigo, el doctor Diego Barovero, para preguntarle qué sensación tuvo con esto. Diego, buenas tardes. Fabricio Muchetón, y saluda. Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo te va? Bueno, a mí bien, pero hoy a la mañana cuando me desayuné con esto, la verdad que me causó algún grado de molestia, no sé, ¿vos lo escuchaste recién? Sí, sí, la verdad que por un lado es lamentable y grave que este tipo de personajes hagan política, o digan que hagan política, sean los candidatos. Doblemente grave que el radicalismo vaya como furgón de cola en un frente de esta naturaleza, ya con un candidato a presidente como Mauricio Macri, que todos sabemos lo que representa, y en este caso particular de la ciudad de Mar del Plata, un personaje de este nivel de autoritarismo, de este nivel de... es un troglodita, la verdad que es vergonzoso. Yo me pongo en el lugar de los correligionarios marplatenses, que el 25 de octubre van a votar esta boleta, la de Macri y la de Arroyo, sinceramente me parece vergonzoso, me parece que no, no se puede caer más bajo. Creo que es uno de estos personajes, Arroyo, de los que, bueno, en el PRO abundan, porque el director de la agencia de control de la ciudad, que hizo la barbaridad del otro día de causular la... Gómez Centurión. ...de maniobras de Gómez Centurión, es un hombre que viene también del mismo sector político, de la ultraderecha a Galapintada, que estuvo involucrada con Tainaldín y todos estos personajes. Me parece que eso también es lo suficientemente ilustrativo de cuál es el nivel al que nos están tratando de acostumbrar a que naturalicemos todo. Naturalicemos la corrupción de los candidatos que vienen de la parándula y se les pagan sueldos siderales por consultorías o por tareas de asesoramiento que no prestan, se pagan con el erario, se pagan con los recursos públicos para que sean candidatos por esa fuerza política, también pretenden naturalizar esto de que se puede estar hoy en un lado y mañana en otro, gente que viene de la derecha más autoritaria, que puede ser candidato a la democracia, y agredirnos a todos de esta manera, como este discurso de arroyo, que realmente me parece vergonzoso. Se le puede plantear a la gente una especie de túnel del tiempo, es decir, meternos en el túnel del tiempo y llevarnos 15, 20 años atrás, y decirnos que está bien, que este es el cambio, ¿no? Me parece que esto ya demuestra claramente cuál es el verdadero sentido de esta empresa política en la que está en este momento embarcado Mauricio Macri, con la triste y con el lamentable acompañamiento del radicalismo oficial, al que lo ha llevado Ernesto Sanz, junto con su socia política Lisa Carrió, me parece que creo que hace falta que haya una reacción de tipo moral de parte del radicalismo frente a esta situación. En el último tiempo, Diego, estoy viendo a muchos radicales callados, no sé, a lo mejor algunos de vergüenza, ¿no? Ante esta... cuestiones de este tipo, de esta naturaleza. Pero, ¿qué sensación te causó cuando hace unas horas, unos días, trascendió, o no, se anunció desde el sector de Mauricio Macri que el Ministro de Justicia de la Nación, en caso de que Macri sea electo, sea el senador Ernesto Sanz, presidente de la UCR? Bueno, igualmente lamentable. Evidentemente, la propuesta política de Sanz era precisamente llevar al radicalismo a una alianza de derecha para que como premio consuelo le dieran un conchavo, un cargo político, un empleo. Es como que fue una bolsa de trabajo Sanz. Todos sabíamos claramente que no era seria la postulación presidencial de Sanz. Es un tipo que desde que arrancó a quedarse candidato a presidente me dio siempre lo mismo. Y cuando fue a la elección sacó exactamente el mismo porcentaje que decían las encuestas que iba a sacar, es decir, un 2%, era claro que lo de Sanz era una candidatura testimonial. Era un sparring para que Macri se diera el gusto de ganarle una interna al radicalismo, de ganar una interna a un candidato radical y decir que era el candidato de todo el sector, de toda la oposición frente al kirchnerismo. Entonces, tomarlo en serio a Sanz, me parece que sería lo más grave por parte de todos. Creo que el radicalismo hace rato, los dirigentes del radicalismo, la mayoría de los dirigentes del radicalismo lo saben, lo sabían. Y este silencio de estas últimas semanas, el silencio frente al escándalo niembro, el silencio frente a la clausura del 5N, el silencio frente a la aparición de los otros candidatos que cobran dinero para ser candidatos del PRO, Diego Valenzuela, Miguel Delcel, La Coneja Valdás, todos estos personajes, el cocinero, Marquín y Ana Morina, el intendente de Kirchner. Bueno, me parece que este silencio del radicalismo es un silencio vergonzante. Y los que somos radicales no podemos permitir y por eso tenemos que alzar la voz en este momento para marcar cuál es el verdadero radicalismo, dónde está parado el verdadero radicalismo, que es muy lejos de estar junto a Mauricio Macri. Por eso en las últimas horas ya se ha sabido el incremento de la intención de voto de Margarita Stolbizer, el incremento de la intención de voto de Sergio Massa, que también tiene alianzas con sectores radicales. El voto radical huye espantado frente a Mauricio Macri. Y el radical que vota a Mauricio Macri es porque ya estaba decidido a votarlo igual, pero como una expresión de antiperonismo serril, reaccionario, gorila, hasta por una reacción social, te diría. Gente que estaba ya dispuesta a votar a Macri, que lo iba a votar aunque el radicalismo no acordara con él. Ese voto ya está perdido para el radicalismo. Me parece que llama mucho la atención también algunas cosas como esta, porque el radicalismo en sí abrazó la república, la abraza la república, y desde el prosa hasta con cosas muy elementales, medio como que se ríen del sistema republicano, cuando por ejemplo Macri no quiso presentar su declaración jurada y tardó como 10 días después de una gran presión que se hizo en llevar una declaración jurada que incluso dicen que es vieja, que no está actualizada. Digo, cuestiones de esa naturaleza, más allá de todo lo otro, el tema de la clausura a un canal de televisión, el tema de hechos que podrían ser situaciones de irregularidad muy graves en cuanto al manejo de los fondos públicos y cosas así. Todas cuestiones de las cuales el radicalismo estuvo siempre en la federalidad enfrente. Pero por supuesto, por supuesto, pero ¿sabés qué pasa también, Mauricio? Fabricio. Mauricio. Mauricio está acostumbrado, él ha tenido para mí un doble estándar. Hay un ordenamiento legal para los pobres y un ordenamiento para los ricos. Claro, exacto. Entonces, él considera que él no está sometido a la misma vara que los otros sectores de la sociedad. Por eso, actúa de la manera que actúa. Y además cuenta con protección mediática. Lo sabemos, los titulares de la Nación, los titulares de Clarín, los zócalos de TN, los zócalos de Canal 13, están al servicio de Mauricio Macri. Y no está acostumbrado a este nivel de escrutinio que se está haciendo respecto de su persona, de sus bienes, de su patrimonio, de su gestión de gobierno, de la de sus colaboradores, de la de sus compañeros de militancia. Entonces, se molestan, se ponen incómodos. No están acostumbrados a que la sociedad escrute en profundidad y en detalle cómo viven y cómo hacen política estos personajes que han llegado a la política porque tienen dinero, porque son poderosos, porque compran voluntades, porque compran todo tipo de... Están acostumbrados a no tener ningún tipo de resquicio por donde les pueda entrar. Y ahora están viendo que la sociedad está dispuesta a elegir de otra manera, a analizar cuáles son los pasos que dan y de dónde vienen. Y entonces se sienten incómodos. Pero vos fíjate cómo a cada rato salta enseguida cualquier situación anormal o situaciones de estas infecciones de la democracia. Porque la expresión está de arroyo del candidato de Mar del Plata. Es un tipo que en el año 2000 estaba hablando de la democracia. Claramente es un hombre antidemocrático. Es un hombre de la derecha reaccionaria. Y como se convirtió en 15 años hoy es un demócrata convencido, yo creo que los marclatenses van a reaccionar frente a esto. Quiero creerlo. Ahí hace unos días justamente cuando se comentaba y se anunciaba esto de Sanz como hipotético ministro de justicia de un gobierno de Macri vos hiciste mención algún tiempo histórico del radicalismo del inicio del radicalismo justamente con una actitud totalmente en contra de la que hizo Sanz justamente con el tema de no a los ministerios y esas cuestiones. ¿Las podés refrescar un poco? Bueno, vos fijate que el radicalismo el primer gobierno que le ofrece participación en ministerios y es un gobierno conservador el gobierno de Luisa Espeña cuando está como ministro Aristóbulo del Valle que estuvo entre los fundadores de la Unión Cívica y era íntimo amigo de Leandro Alemini y Poli Tirigoyen cuando asume el ministerio de Aristóbulo del Valle quiere llevarse consigo a Leandro Alemini y Poli Tirigoyen y ambos niegan integrar el gobierno. Luego, más tarde cuando se producían las revoluciones radicales José Figueroa Alcorta Presidente de la República le ofrece Yrigoyen la participación en los gobiernos y Yrigoyen le dice que justamente buscan garantías para votar y en el año 1910 cuando San Peña ya viene decidido a implementar la reforma electoral que asegura el voto universal secreto y obligatorio es decir la pureza del sufragio también le ofrece coparticipar del gobierno y Yrigoyen solamente se contenta con la reforma electoral que permita la participación electoral del pueblo no pide ministerios fíjate que estamos haciendo lo contrario el radicalismo hace lo contrario de aquello de lo que le dio origen hace 125 años atrás es cierto bueno Diego como siempre muchas gracias queríamos preguntarte un poquito una visión sobre lo de Arroyo después sobre lo de Sancia alguna cuestión más así que bueno en cualquier momento estamos nuevamente en contacto muchas gracias como siempre te agradezco un abrazo un abrazo era Diego Barovero vicepresidente del Instituto Nacional Irigoyeniano un tipo que sabe mucho de historia del radicalismo y por eso habitualmente lo consultamos porque a veces hay que mirar un poquito la historia para ver lo que habitualmente se hace en la actualidad